muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a este lunes de reacciones porque iba a ser un vídeo de otra cosa y tal digo pero bueno todos los lunes hemos ido metiendo vídeo reacciones de jeffard block entonces vamos a hacer una de una petición vale freezer se clava a krillin petición que ha pedido el bro lord darkness tengo una carpetilla y guardada de fotografías de peticiones vale que voy pillándola sobre la marcha me han digo bueno voy a pillar una petición que digan dos lo mismo o tres o varios lo mismo no está por ejemplo digo no sé qué vídeo reacción coge estoy viendo por encima y voy a mirar una por encima que me llama la atención del canal de jeffard una petición que esté relacionada con me llama la atención y ha sido con la de freezer se clava a krillin no a ver qué pasa como visto es divertida y se ve que ha tenido muy buenas opiniones bueno pues nada vamos ya a ver cómo freezer se clava a krillin en seis doblajes empezar a ver este escena en su idioma original la escena es bastante larga así que vamos a dividirla en lo más importante primero escuchamos a gohan gritar y a vegeta decir con sorpresa es rápido se la ha clavao pero bien notemos a krillin cuyo sufrimiento es moderado y entrecortado para luego compararlo con los otros doblajes y como que no aguantar pero no puede aquí algo muy característico es el grito de krillin hace arcadas como teniendo intención de vomitar lo cual tiene sentido porque le acaban de atravesar el abdomen ahí como el torito a ver el torito de la feria eh a ver cuando te cae clean a ver cuando te cae y en la escena de la cabalgada de toro y esto no lo había visto yo antes muy interesante que los japoneses hayan colocado esos detalles en su interpretación ahora si veamos el primer doblaje de la lista coño lo del toro es que es que yo no había visto este vídeo antes vale al menos puede ser otro que lo haya visto yo por encima oye que chulo lo brole aquí de fondo y demás anda de jeff arthur que guapo no y coño que esta huevo que parece que lo mismo coño yo no lo esperaba eso es que hay que yo iba a cortar iba a meter la imagen de un torito esto de feria hay a alguien haciendo el carapolla eh hostia que va a dios en fin sigamos que primero ok gohan pues bueno pasa piola pero vegeta vegeta my god y cuál es su dios cuál es su dios en ese momento no creo en inglés siempre vamos a ver que tienen esta tendencia de utilizar términos cotidianos de su habla y krillin en esta primera parte está asustado ya veremos si hay más expresión en la siguiente parte la música y todo épica sabe a ver a ver disculpa tú tú pelado sí sí podrías empezar a sufrir por favor sí gracias el pelón está sellando como nunca si lo vemos bien en este ángulo parece otra cosa no es como si los papeles se hubieran puesto al revés el clavador resultó clavado y el grito de krillin se sintió a medias no te transmite su dolor y todo está hablando saber madre mía que ahora va a hablar y lo que iba a decir que imaginais esta escena en boeing aquí en el boeing en españa es sólo vice censura eso no lo hemos visto ni nada estás diciendo que en freezer conoce conoce lo que es un vaquero como de donde una cosa es decir para que otra cosa es haber visto las películas de clínica y tener aparentemente cierta fascinación por los vaqueros los gringos aquí sí cagaron fuera del water no siguiente doblaje de la lista alemán se va a no de sorprenderse ya está perdiendo sufrir una curiosidad latente por saber qué cosa le dijo krillin a freezer que habrá sido por favor solo la puntita bueno como que no le hizo caso freezer qué chungo no qué chungo no anda que cutre no hostia curiosamente estamos hablando antes de la censura y todo eso y vamos madre mía hoy en este vídeo estamos que lo abordamos pero para que veáis cuando hay cierto conocimiento cierta lógica y cierta afición que se comparte más pues se coincide en muchas formas vale y esto es sin duda en este vídeo se está viendo y los he mido aquí no conseguí la parte previa pero no importa podemos apreciar la parte principal que es la expresión de krillin 2 es un niño llorando de mentira para que tu mamá deje de pegarte con la chanda que parece un niño chico llorando la voz de freezer no me parece mala termina siendo sarcástico no tanto como el original pero no está mal a este krillin no le creo ni lo que come fue muy fingido desganado yo hubiera censurado esta escena pero no por la animación sino por el doblaje porque está malísimo como decimos en perú que monte siguiente doblaje de la lista y está leano ese gohan estuvo excelente realmente fue una muy buena expresión y vegeta también le dio un poquito de sensación de impactado y empieza muy bien el bambini su sufrimiento es entrecortado y se parece al original un poquito solo que al final dijo algo y de nuevo se me encienden las alertas de curiosidad que dijo no debería decir nada pero aquí si dijo algo por favor quiero saber alguien que sepa italiano por favor que dio a saber Ok, hasta ahí al menos no hay sonidos raros Pero danos algo, Krillin, por favor, danos algo ¿Qué? ¿Se quedó callado? Yo quería que hiciera algo y se queda callado Se quedó sin voz, no sé si esto fue adrede, ¿no? Quizás, quizás sí, quizás es otro nivel de doblaje El rostro libre No, 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 nada, se huevearon, mal, recontra mal Me encanta esta parte porque pensé que Freezer le mentaría a la madre De hecho, solamente le colocamos el pitido clásico de censura Y mira, generamos la ilusión completa Quedó, quedó 10 de 10 Y al parecer el actor de doblaje de Krillin Si aquí ya casi se quedaba sin voz Aquí ya hasta desapareció de la cabina No, no hay nadie en la cabina No existe doblaje De hecho, no existe Italia Nunca existió Y se perdió Por eso de pronto reemplazan con el idioma japonés Siguiente doblaje de la lista Debería ser portugués de Portugal Pero ya les dije, amigos y amigas Lamentablemente Bueno, no importa Porque en realidad solamente será como un pequeño consuelo Ya, porque tiene una censura Ya les dije Pero hay unos detalles que quiero que veamos Y lo pondremos en el extra después del latino Por ahora A ver, a ver Ya no me entero y de nada Krillin No Gohan grita como cuando vas a buscar a un amigo a su casa Y lo llamas por la avenida No hay nada de impacto Es algo totalmente simple Es Krillin Va para abajo Estaba agarrando algo de cariño al pelado No Lo grito a Krillin esta vez, ¿no? Tampoco me parece que Krillin esté sufriendo, eh O sea, lo está gozando Y el ángulo y los sonidos aquí Convierten esta escena En algo que podemos encontrar en otras páginas web Pero lo mejor es lo que dice el narrador Escuchen El cuerpo de Krillin fue atravesado de parte a parte Y perdió la vida ¿Qué? Perdió la vida, eh Está bien que Krillin sea menos relevante Que las tetillas en un hombre Quizás menos importante que bañar un pez O regar un cactus Pero, ¿en serio? Lo vas a matar ya De buenas a primeras Espérate, espérate unos capítulos más, narrador Me ha recordado a Tenxian Cuando dice Esperemos que se recupere Y Krillin muerto Porque en lo contrario Está vivo Y que ha muerto ya Ha muerto Y bueno, todo lo demás está censurado también Está en japonés Porque en español de España La trama es otra Aquí Krillin fallece prematuramente Último doblaje de la pista O sea, ya está Dende gritando y todo, ¿sabes? Me gusta la expresión de Dende Aquí fue un muy buen detalle Y Gohan grita Uh, excelentemente La expresión de Vegeta En sentimiento Creo que estuvo bien Pero también hay una pequeña equivocación Cuando en realidad debía decir algo como ¡Qué rápido! Pero hacer similar de español Vamos, tampoco Como chorrea Como chorrea Este doblaje Le mete más drama Que el original Aquí ya sentimos miedo Sufrimiento Hay una diferencia Con el original Que se oía más entrecortado Me encanta como narra El fallecido maestro Pepe Labat Que en paz descanse Pero créeme Krillin Créeme Que pudo ser peor Pudo ser mucho peor ¡Aaah! ¡Ostia! Te lo dije ¡Ay, disculpa! Es que mi poder es demasiado Y no puedo controlarlo En esta parte La voz de Freezer es ¡Wua! No, no quiero estar tirando Muchas flores Pero es que hay algunas escenas En latino que son Para chuparse los dedos No, para chuparse los oídos No, qué asco La voz de Freezer es excelente Siempre me ha gustado Esta interpretación De todos los doblajes Esta es la mejor voz ¡Ostia! No sé ya nada, ¿eh? Y aquí hay que admitir Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? O sea, se acordó Cuando ella le negó su corazón Y plasmó el sufrimiento En su interpretación Totalmente, ¿eh? Un aplauso, ¿eh? Por recordar ese momento Si lo comparamos con el japonés Podemos ver claramente La diferencia Aquí hay más sufrimiento De parte de Krillin Pero no descuadra con la escena Porque, ¿quién carajos No estaría aterrado Con que un alienígena Enorme Grandote Te esté zamaquiando Atravesado Díganme ustedes Si no se asustarían O sea, imagíratelo ¡Va a valer madre! ¡Me lo voy a coger! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, que guapa, eh! Mira Y con el liquidillo, ¿sabes? Que le está echando Toda la batilecha, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, precioso! ¡Hostia, guapísimo! ¡El extra! ¡Tengo que dar el extra! ¡En portugués de por tu mouth! ¿Para eso un toro? ¿Un caballo? ¡Hostia, ardende, hijo de puta! ¡A esa escena la llamo La mirada excitante de Freezer ¡Excitante! Es que a cada personaje que mira Te le alteran las hormonas Y ahora, ojo Desde luego, ¿eh? ¡Ojo! ¡Krylin, no! ¡No! ¡El no! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tuyo! ¡Hostia! ¿Qué le habrá dicho, tío? ¡Estoy que seguí toda, eh! ¡Y ese en Krilin Ficó muy maltratado! Quedó muy maltratado Quedó muy maltratado Y me llama la atención el narrador Krilin, un chico muy maltratado ¿Eso dice? ¿De verdad eso dice? ¡Qué considerado! Pero dime, ¿a ti te parece que Ser atravesado es ser maltratado? ¡Nada más! ¡Solo eso! Y ahora, ojo Lo mejor del vídeo Aquí pasa inadvertida Los portugueses nunca se enteraron ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué hace yacha? ¿En serio? En la jornada del capítulo anterior ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Fue un sueño? Bien, podrían poner, no sé Todo pixeleado para no ver la escena ¿No? Para que los niños no se asusten Y ya, pues quedaba mejor Pero ¿saben cómo resuelve esto el editor? ¿Saben qué es lo que hace? Así, así de simple Madre mía, qué puta mierda No, después nos quejamos Los españoles de la censura y demás Pero vamos, esto hacía sumamente El doblaje en portugués Es que más risa da lo otro Es que ahora no te puedes reír No me sé que haya algo gracioso Alguna frase, algo, cualquier cosa Claro, son cosas serias Está un tío muriéndose Tampoco no te puedes reír A descojonarte A no ser que sea Algún chiste jefar O cualquier situación Lo del toro Pero esto es ya del portugués Que No tiene necesidad ninguna Ese doblaje Es que Parece que son actores cómicos Vamos Es que Qué basura de doblaje De verdad Bueno, pero nada más, hermanos Esto es todo Y hasta la próxima Como siempre Tendréis la descripción del vídeo El vídeo original de jefar Pásalo Y darle un buen licaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!